Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo deshabilitar las opciones de desarrollador en android, configura tu móvil, antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que que a ti descubre cómo hacerlo. El sistema de un teléfono móvil cada vez es más parecido al de un ordenador, este te permite activar las opciones de desarrollador las cuales te dan funciones para crear contenido por medio de tu teléfono, al activar las opciones de desarrollador puedes utilizar tu teléfono móvil para la creación de programas, aplicaciones y para mejorar la funcionalidad de tu equipo, ya que puedes corregir problemas o fallas que se estén presentando, si no tienes activa la opción de desarrollador y quieres activarla, la forma de hacerlo es muy sencilla, debes ir a los ajustes, luego aquí ubica la opción de acerca del teléfono, al entrar aquí vas a presionar la opción de información del software y luego ubica número de compilación, este es presionarlo tantas veces hasta que se active la opción de desarrollador, una vez activo el modo desarrollador ve de nuevo a los ajustes y al final podrás ver opciones de desarrollador, pero si ya la tienes activa y lo que quieres es desactivarla el procedimiento es igual de sencillo, para esto vas a entrar en los ajustes del móvil, luego ubica la alternativa opciones de desarrollador y entra en esta, al acceder podrás ver en la parte superior la opción de activado, solo debes deslizar el botón y listo, ya habrás desactivado las opciones de desarrollador, si no quieres desactivar las opciones de desarrollador pero quieres evitar que puedan acceder a tu teléfono, puedes desactivar el modo depuración, para esto accede a las opciones de desarrollador, ubica depuración usb y desliza el botón para desactivarlo, de esta forma tu teléfono estará seguro al momento de ser conectado a un ordenador, para verificar si las opciones de desarrollador están desactivadas tienes que entrar en los ajustes y verificar que el apartado no se encuentre disponible y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego